qué posibilidad de que vos vengas a mendoza para la inauguración del nuevo local viáticos todo eso nos hacemos cargo y te venís para acá armamos algo muy chévere montamos algo bien bien chévere ese día y tenerte como la estrella de la noche de que podríamos armar armamos un evento muy interesante sorteos ese día sorteos express con transmisión en vivo también podemos armar también no sé un en vivo armando una pc monstruosa que salga algo chévere para la gente cierto entonces regalarle cosas este brindarles un en vivo bien copado un evento de otro nivel cierto y por qué pienso en vos porque creo que ustedes ahorita en en pc gaming son los referentes en el canal referente y por eso me encantaría con usted así que piénsenlo yo estoy aquí pero ansioso esperando para armar todo y comenzar a mover maquinaria para para hacer todo hola amigos cómo están espero que bien estamos acá con tom y nos vamos a ir al aeropuerto son las 3 de la mañana tenemos un sueño bárbaro pero bueno amigos todo sea para verlos a ustedes nos vemos en un rato en mendoza igual les voy a mostrar un poquito lo que es el aeropuerto y eso así que bueno nada gordo querés decir algo estamos muertos de sueño así que espero no perder el vuelo por quedarnos muy bien si yo tengo unas ojeras así que bueno amigos ahora nos vemos en un ratito bueno amigos hemos llegado el aeropuerto con tome a este lado así que bueno estamos por entrar y bueno ahora les cuento que onda ya entramos ya tengo acá mi cadete llevando las cosas y bueno vamos a tomar un café ahora porque todavía es temprano no tome pues se piensan que es mi función miren qué facha que se viene el gordo es temprano todavía no vamos a tomar un café tenemos un sueño amigos así que bueno nada es un cambio de cámara vamos a tomar algo y bueno hay que hacer un poquito de tiempo porque salimos a las seis de la mañana y seis y media y son como las tres las cuatro por ahí así que van a hacer un poquito de tiempo resulta que queríamos ir a starbucks pero está cerrado pésimo servicio es una estrella de cinco y acá tenemos como algo un mostaza es esto mcdonald no se dice mostaza bordo y después más atrás hay una cafetería ahí boludo en la pared las ganas están ahí no del mostaza o estás en la hamburguesa que me comí yo ayer y bueno amigos si no hay mucho acá para tomar un cafecito vuelvo creo que más atrás había así que vamos a volver porque nada no no lo vamos a bancar sino y nada tenemos un sueño bárbaro nos pusimos a jugar unas partidas de contra estuvo muy divertido nos encontramos a un sub jugando que nos reconecien y dijo cristian de tecno reviews y después nos pusimos a jugar con el gordo la verdad estuvo muy muy copado me mando la solicitud así que amigos tengo el slot lleno te voy a agregar después y bueno nada vamos a tomar un cafecito tome vamos a leer una y algo más virgen que ponerte la misma zapatilla que tu amigo no no lo hay no hace cara de risa por eso la gente bueno amigos volvimos a donde estábamos en un principio es una especie de café y la verdad que se ve bastante bien así que bueno vamos a tomar un cafecito por acá nos sentamos ahí tomí en la zona de embarque pero todavía falta igual faltan como dos horas y acá también y acá tenemos mesita la cual nos sentamos allá atrás allá está el cartel luminoso quiero yo porque me gusta el rgb bien entonces rgb amigos no vale nada acá tome alguien con la maleta trajimos cámara trajimos todo para hacer cosas copadas así que bueno amigos vamos a sentarnos si me traje acá mi mochilita y le hice poronga tengo la laptop acá amigos para jugar al counter así que ahora capaz que en un ratito hacer unas partidas y bueno vamos a tomar unos café con así que bueno amigos hagamos que esto sea llevadero porque si no nos vamos a quedar durmiendo antes de que llegue antes de que salga la vida bueno amigos acá llegó el cafecito miren qué pinta que tiene el agüito de intucson les cuento que yo me había olvidado creado y la verdad o sea no es que me había olvidado sino que pensaba que era mañana no tome y la verdad que le dije al gordo me voy a la barbería mañana y me dijo no como mañana si salimos hoy a las 6 de la mañana les cuento que yo no había preparado la valija ni nada no me corte el pelo así que me voy a cortar en mendoza y bueno nada si salimos un poco a las apuradas yo preparé todo mi bolso rápido la ropa así nomás la verdad que si tomi no me decía yo perdí el vuelo básicamente así que bueno nada estamos acá vamos a tomar un cafecito si no levantamos y bueno después vamos a hacer que lo que tenemos que hacer gordo espesar las valijas y que nos den la tarjeta de embarque exactamente y ahí nos dejan subir arriba y creo que hay más cositas arriba no hay una cafetería para comprar exactamente hay un hard rock y que más vamos a tomar este cafecito y nos vamos para arriba nos voy a ver un rato chicos bueno amigos ya hicimos lo que sería el check in es eso ya tenemos la tarjeta de embarque ya está todo listo 5 45 de la mañana 5 45 embarcamos amigos vamos a ir arriba de nuevo este va de nuevo no vamos a ir arriba ahora voy a cambiar la cámara ahí estamos así que bueno nada vamos a ver que hay arriba y les voy a mostrar ahora y bueno nada amigos nos vemos en un ratito cuando subamos bueno amigos ya hicimos lo que sería el check in estamos en la parte de arriba y tenemos un montón de cosas más acá tenemos un Burger King que está abierto un Starbucks que está cerrado y eso que no sé qué carajo es pero lo vamos a ir a ver ahora vamos a tomar otro café decidió recabar el sueño y hay algo más allá en el fondo Tomy no termina ahí así que bueno amigos ahora les voy a mostrar el outfit que nos pusimos para lo que sería el viaje en avión porque tenemos que estar cómodos tratemos de no usar una ropa que nos quede como incómoda o que no sea poco útil que tampoco nos caemos de frío no igual estuvimos viendo el pronóstico y más o menos van a ser como 27 30 grados una cosa así menos mal que no trajimos muchas camperas porque nos íbamos a caer de calor así que bueno amigos acompáñenme bueno amigos vamos a repasar el outfit de Tomy se puso una Salesforce 1 blanca es un busito del Champion y una gorrita Nike estás muy fachero gordo gracias gracias todo conseguido de canje de mis amigos de 11 te vinieron con cuatro paredes de media no gordo ahora les voy a mostrar como me vine yo bueno amigos este es el outfit que me puse yo ginsito Tascani zapatillas copiadas del gordo Air Force 1 y bueno el busito de Nike también muy muy cheto me encantan los detallitos que viene acá y vean nada más la monturita también me gusta una banda así que bueno amigos era un flow para estar cómodos y nada eso y viajar bien bien cómodos en el avión bueno amigos ya pasamos acá arriba nos revisaron todas las mochilas todo el gordo no trajo armas de fuego el gordo no trajo armas de fuego así que no pudimos pasar por suerte y bueno y tenemos por acá ahí teníamos una van abierto y tenemos también acá un hard rock me habías dicho no gordo no me estafaste está cerrado no está abierto bueno vamos a ir al hard rock a ver qué onda y hay un par de cositas más por acá hay como una perfumería una farmacia etc etc se pueden comprar anteojos bueno amigos el baño es más o menos así bastante amplio y bueno tiene un espejito que viene siempre bien yo me estoy remeando así que me vine de 10 años y el baño ahora no sé vos gordo este baño está más limpio que el de mi departamento muy bien muy bien muy bien el espejo garpa no acá para poder checarse para poder checar las ganancias bueno amigos sé que va a hacer calor así que me voy a elegir unos lentes de sol los que tenía los perdí y acá hay un montón para elegir cual me recomiendan amigos un zoom de cerca todos los que ustedes me recomiendan me lo llevo cual les dice que están buenos gordo qué opinión amigos van salen tomín tu opinión muy buenos están buenos salen esos hola amigos pegué los lentes al final con esto ya no se me ven las ojeras así que piola vamos a tomar algo con tommy que ya en cualquier momento salimos así que bueno me vamos a tomar algo y ahora les cuento qué onda bueno amigos tuvimos que ir a otro lugar que no es sabana porque había una fila enorme en habana de cuánta gente más como 20 personas esperando para hacerse un café y la repaja y fuimos acá miren les muestro que está bastante más vacío y puedes ir atrás a tomarte el cafecito vamos a tomar otro café para arrancar con más energía así que bueno ahí les muestro qué tal es acá nos pedimos de nuevo yo un cafecito solo tome un café con leche y un muffin está cagado de hambre el gordo y miren nada más acá tenés como una vista bastante piola y bueno nada está bastante bueno este lugar no fuimos a la habana pues estaba relleno y la repaja a esperar no bueno amigos le voy a poner dos sobrecitos del parante que lo que me gusta tomar a mí por suerte encontré estos dientes de soja la verdad me gustan bastante porque no se me ven las ojeras y estaba detonado y nada quiero que este vídeo que quede prolijito no así que bueno nada lo voy a probar voy a catar este café les voy a decir qué onda el otro café para mí fue un 7 porque se parecía medio a los mes café y este yo les voy a decir qué onda tiene cuerpo consistencia nada es igual que el otro es medio de retón pero bueno imagino que para azafar para para despejarse un poco para despertarte para despejarse era mágico el café para despertarte un poco juega no a ver que a tal tuyo gordo y decime qué onda bueno también estaba cagado de calor y se sacó el uso acá este a ver qué onda el café a vos te gusta este se parece un poco el de nescafe no viste el que compras en el chino está bueno pero capaz que lo estás tomando con leche no igualmente no soy como mister cafetera de 1500 dólares importada igual no puedo tomar más café porque me da ansiedad así que bueno igual ahora estoy tomando porque si no me duermo pero me gusta me gusta pero bueno nada gordo va a tener que van cabo después con los ataques de pánico de que berreta que es este café dios mío es muy malo ahora amigos queríamos filmar el paso a paso ya estamos en lo que sería subir al avión no vamos a subir a ese avión que está ahí esperemos que que no se caiga real de marabuero no y bueno nada amigos eso vamos a ir por acá y vamos a ir subiendo ya ale tome que se van sin nosotros papá esto es por acá es medio como un laberinto es por acá está bien hay un montón de escaleras acá que está medio que esta parte y después acá que no es la parte final creo todavía no no puedo no llevar el colectivo hasta el avión en serio si no sabía no me estás trolleando no no porque tengo que tenerse el avión es el que está ahí es de otra empresa que están más lejos ahora bueno entonces bueno vamos a tener un poco por acá bueno amigos el gordo tome y tenía razón tenemos que subir a este bondi y acá nos llevan al avión no tome así que bueno nada me voy a sacar mochila y bueno acá estamos allá con amigos ahora sí acto seguido no tenemos que subir ahí no dejo más o menos por acá lo que sería el micro y bueno nada amigos ahora les cuento un poco más este es el avioncito que nos vamos a tomar hace un toque de frío acá no tome miren un poco acá hay otros aviones por ahí y bueno nada chicos eso ahí viene otro vehículo y bueno nada no voy a grabar mucho acá porque tenemos que esperar hacer toda esta fila para subir así que bueno nada ahora les muestro qué onda cuando estemos subiendo bueno amigos usted y hace un frío de recargarse acá estamos subiendo no tanto todavía creo que tenemos que presentar ahí lo que serían los boletos los boletos no lo tenés en mano gordo no hay que presentar nada pasamos directamente el frío no no tenés frío pasa que vas sobre el sur boleto está acostumbrado 10 grados de acá son como 30 grados esta fuerteña el piloto no bueno amigos acá estamos entrando creo que acá si te ponen alcohol o algo no sé qué onda bueno amigos estamos acá con esto viene el avión les voy a mostrar un poquito el setup que se armó ahí tenemos los corsé virtuoso y se trajo un ipad yo me traje la laptop también la tengo acá en la mochila que la voy a sacar y vamos a escuchar un poquito de música si se hace un poco más a menos el viaje no tome qué onda cómo estás tenés sueño pues que se me pasó si ella está ya está del otro lado ahora bueno amigos vamos a ver que escuchamos por acá ese fondo de pantalla viene ahí bachos a ver qué música te bajaste alguna de taliga boludo tengo una gana de escuchar boludo a ver que te va a ver la playlist del gordo para volver a jacquito que no va nada alguna rando nadie a ver que tener bxg boludo en serio me está jodiendo tengo que todo un poco esto un poco tener alguna de badun y la santa bueno a ver ponéis a ver amigos les tengo que decir que estos auriculares se escuchan muy bien y es un golazo que tengan bluetooth porque la calidad sigue exactamente igual y la verdad que se escuchan de día este viaje es un golazo ajustado y abrazado los baños por el momento no pueden ser utilizados bueno amigos ya llegamos a mendoza épico llegamos relativamente rápido no tom y nos dormimos todos la verdad se me pasó volando a voto me está redormido todavía no llegamos no lo puedo creer nos encontramos con el mero mero salieron unas fotitos tom y tiene un ojo el hijo de puta me dijo mira es el menome yo digo donde a donde lo empezamos acá por todos lados muy parecido lo que pasó en el blog del alto palermo no sé si se acuerdan es verdad yo cada vez que salgo con tommy me encuentro un trapero la verdad amigos de 10 estamos esperando que nos vengan a buscar acá al aeropuerto así que bueno nada como viajaste tommy que onda yo lo sentí estuve dormí todo el día yo también me quedé re dormido amigos la verdad 10 de 10 bueno amigos ya hemos llegado estamos con nuestros amigos de mega tecnología salgamos por acá voy a cambiar la cámara adelante hola cómo estás hola todo tranquilo bueno no vamos a nos va a contar un poco ahora qué es lo que vamos a hacer en nuestro itinerario el día de hoy bueno ahora primero desayunar llegan desde el viaje estamos todos con un poquito de hambre así que vamos a ir a desayunar vamos a ir a un shopping para que conozcan un poquito y luego la idea para el almuerzo es llevarlo a potrerillos que pues todo mendocino o que conoce mendoza sabe que pues que está ahí de los paisajes más hermosos de la provincia se ven ahí aire limpio aire libre agua muy lindo así que vamos a ir allá y en la tarde vamos a estar por el centro de mendoza vamos a caminar un poquito las calles para que conozcan un poquito el centro de mendoza y pues ella en la noche viene el armado de la pc la verdad de la mega pc y vamos viendo a qué más sale el camino vamos a ver el tiempo que nos da pero básicamente sería como en principio eso si no se cansa los chicos y sé que han dormido poco nosotros también pero si nos dan las baterías vamos a hacer pc mega épica no se puede apoyar un poco los componentes que va a tener si la gráfica top digamos de uso doméstico una 3090 y él y el procesador top de m de también perfecto 1950 una tremenda bestia vamos a armar así que bueno amigos quédense que ahora les voy a mostrar todo estamos en el shopping los palmares que debería ser una zona parecida al nordelta pero sin carpinchos ya nos va a contar un poquito cristian en donde estamos ahora comiendo y bueno nos va a contar un poco este lugar y demás bueno los traje acá muchachos porque hace poquito vine estamos en rama negra acá en el centro de palmares y la verdad que el desayuno me encantó así que me pareció raro porque los argentinos no suelen comer huevos en el desayuno abre mi mensaje es curioso siempre dicen que diga para nosotros así que estamos acá va a estar en la otra parte y escuchamos opinión no quieren que llegue una crisis cuando lo invitamos los vemos activos en los comentarios chicos vamos a mostrarles un poco que lo que nos pedimos tomis si quieres ir pasando con la cámara acá ya tengo unos huevos revueltos con jamón hay un poquito de falta y un café solo y un naranja pan de campo podría ser y esto que es como una manzana es como una mermeladita y agresa un queso sí sí muy rico y como repetimos todo lo mismo los probamos y les contamos qué onda que tal y me vine con los chicos de mega tecnología a visitar los locales de deportes me quería llegar un regalito de mendoza una especie de souvenir y me compré esta remera nike haber tomido una mano 2 el agua el torno estaba esto es un poco más de lo que sería el shopping que está por acá estamos acá con los pibes también hay en tascan y hay de todo un poco así que bueno amigos igual luego les voy a mostrar otras cositas más súper súper interesantes vean nada más vamos a hacer un cambio estamos acá con toda la banda salude así que bueno amigos les sigo contando cómo va el transcurso del día estamos escuchando los temazos amigos bueno amigos salió este cortecito de pelo hay que estar feliz a ver les muestro cómo queda hola amigos así es cómo queda el cortecito de pelo les muestro gracias a cada parcero muchas gracias yo me corté el pelo como habrán visto estamos yendo al potrerillo que es el dique potrerillo es un dique paisajes muy lindos también como nota apunta el que no sepa queda ruta a santiago de chile o sea de ahí agarras y llegas en creo que dos horas a chile y bueno el dique hermoso y la vista es muy muy lindo ya van a estar viendo vídeos y fotos muchachos a ser hermoso les encantan amigos atentos amigos estamos en el primer local de media tecnología no luego que van a inaugurar les quiero mostrar un poquito porque yo no había venido hace que bueno nada quiero mostrar un poquito de cómo es por dentro hola como están chicos todo bien un gusto acá tenemos hardware pero miren amigos de lo que quieran bien cuánto stock what the fuck nunca había visto tantas modas juntas en mi vida y hay más por allá esto es como un supermercado un niño en una juguetería me siento como estas broto bien yo me vuelvo loco miren esto y por acá hay más vean nada más de todos los gustos y colores lo que ustedes quieran lo encuentran acá vean esto miren b550 miren todos estos raízan y miren les gusta intel acá tienen de todos los gustos y 3 y 5 y 7 nada más y bueno poco más amigos miren estos gabinetes quieren saber cuál se quieren comprar variedad de todo tipo rg para todos los gustos amigos infinito tiene acá este que cambia todos colores y este que es medio mesh acá tiene como una respiración y bueno fuentes también acá tienen de todo quieren elegir una tienen para comparar de todas las marcas acá tienen ventiladores disipadores por aire con allá algunas líquidas hay de todo amigos bueno amigos ahora les voy a mostrar lo que sería la sala de reuniones de mega tecnología que es lo que tienen por acá a ver tommy sentate el licenciado tomás cepo que tenés para contarnos qué opinas de las placas de vídeo que están subiendo de precio qué opinión tenés para el público generalizado tommy aguante la minería loco funado pero y miren amigos por acá lo que tenemos hay casi me caigo la mierda la puta madre y acá tenemos la oficina de mega tecnología donde crean su contenido vean nada más que lindo que está decorado este estamos acá con los chicos te mostró un poquito más hoy estas sillas de hercules me encantan es una jugar está bien es un poco parte del día a día no esto de tener que se arma para un vídeo es para otras cosas y ahorita vamos a armarlo para el en vivo de esta noche eso amigos atentos va a estar muy bueno vean esos cuadros me encantan no mira ese cuadro con la placa de vídeo muy bueno es súper original me encantan los cuadros que hicieron acá muy copados también tiene mucho rgb por ahí y bueno amigos acá tienen todo tipo de herramientas tiene un stream de el micrófono de de hyper x este es el quad cast no tenemos cam link por si quieren capturar en cuatro caras lo que sería la señal y stick de playstation 5 es este no estación 5 estos son los astro también que tenemos a este teclado no analizamos en el canal también al xpg tenía switches cherry mex red los canalizamos nosotros este tiene los blue y bueno ahí tienen por ahí también los los key light llamaban del gato yo los tengo también alumbrado una banda tenemos acá la cámara en cuestión con la que filman que quería saber si quieres que lo ponga encima y vean esto miren esto es para filmar en un ángulo de arriba como aéreo muy bueno y bueno nada iluminación por todos lados bien en el techo ya nada más apagan un poco las luces no miren qué lindo que queda amigos el tom y de la gente les quiero mostrar algo bastante curioso dos cositas en verdad procedo a mostrarles vean nada más primero el escritorio que es un escritorio gamer como pueden ver full rgb pueden customizar lo que sería la iluminación con este control remoto la verdad es que a mí me encantó por ejemplo ahora está en el modo de rgb pero lo pueden poner en rojo si quieren tiene por acá abajo el sensor creo que es por acá está venga y lo puso en rojo que está muy muy bueno esto creo que es metal no y nada más la forma que tiene muy muy lindo y lo ergonómico que es no porque uno siempre va un poco más adentro el precio que tiene ya sé que me van a preguntar 27 mil pesos la verdad que me parece muy acertado por la estructura y demás y otra cosa la frutillita del postre que tenemos acá es este monitor hp que también cuesta 27 mil pesos es un monitor súper súper económico de 144 vercios vean nada más cómo corren los juegos en la playstation 5 en verdad esta consola va a 120 fps pero igual se logra aprovechar la gran mayoría de los ejercicios del monitor y vean nada más un monitor muy bueno en relación calidad precio creo que es de los más económicos del mercado es el más barato del mercado es el más barato del mercado de un milisegundo de respuesta freezing creo que es la pantalla más barata que vas a conseguir para aprovechar los 120 g porque si no es una tele con un 2.1 pero bueno ya estamos hablando de precios más altos o monitores mucho más altos amigos miren esto siento que me voy a estrellar contra un wallpaper les pasa en qué belleza este paisaje no frenamos para sacarnos unas fotos acá miren este paisaje que locura estamos todos en modo foto es un poco de vértigo no le voy a mentir pero es hermoso estamos con el tome y la gente con cristian con sebastián miren nada más lo que es esto bueno amigos ahora toca caminar un poquito por acá y bueno vamos a sacarnos un par de puntitos a disfrutar un poco del paisaje aire aire puro calidad-precio miren nada más querés ganarte todo este aire realmente amigos es muy impactante ahora es que me quedo mirando lo parece un holograma es de no creer es de no creer vamos a tomar un par de fotitos encima miren el día que nos tocó la verdad divino amigos a disfrutar hacer una sesión de fotitos así que nos vemos en un ratito bueno amigos finalmente llegamos a potrerío y vamos a agarrar esta bajada vamos a ir por este caminito que es por donde se baja para llegar acá abajo lo voy a filmar porque se llega a caer tommy me voy a cagar tanto de risa así que voy a filmar su paso a paso y yo también voy bajando a poquito y me clavó una rama casi me tomo mierda vale tommy vos podes guarda no te vaya a caer amigo uy estoy re complicado acá para bajar con el celu amigo no sé si me la juego a ver no amigo no me la juego amigo voy a cortar porque necesito mis habilidades este de gimnastas para bajar ahí abajo así que bueno lo filmo a tommy bajando y cuando lo vea ahí abajo bajo yo porque se me va a complicar un poco con el celu bueno amigos casi me caigo a la mierda me estaba filmando para ver si me caigo no fue un blooper muchachos fue muy gracioso tenía un cagazo como estaba bajando amigos miren lo que es este paisaje miren nada más amigos una locura como para no estar con el celu grabando no impresionante aparte del aire que se respira acá vamos a ir más cerquita esto es en mendoza es potrerillo así es como se llama para los que no tengan la oportunidad de venir bueno les muestro un poquitito como es sé que no es lo mismo estar acá que verlo en vídeo pero bueno se puede llegar un poco el paisaje miren qué hermoso solazo que nos tocó hoy y la verdad es que se disfruta un montón amigos ya estoy con la cárcel acá abajo cuya encontré una bolsa miren el agua que divina el color que tiene súper súper turquesita ahí tenemos como miren la transparencia del agua amigos qué hermoso metete tommy no te bañas a la noche metete y no te bañas a la noche amigo miren lo que es esto amigos chao vamos a darle un poquitito de zoom aprovechando las cámaras que tiene en 4x vean nada más el paisaje a distancia acá está para venir tirarse una manta y comer algo acá no disfrutas del silencio de un poco del aire el solcito que está divino hoy la verdad 10 de 10 hiper recomendable amigos si quieren venir a un lugar tranquilo vacacionar mendoza hermoso que me les puedo decir algunas palabras chicos como la están pasando el día hoy super bien super bien a pesar de que lo tenemos muy cerca a veces no nos damos el tiempo de venir y estar acá la verdad que despeja mucho se respira bien tranquilo y vale muchísimo la pena te digo vale todos los fines de semana pero cada vez que se puede venir vale totalmente la pena y está cerca 40 minutos del centro de mendoza está muy muy cerca y tenemos la verdad que super super lindo vengan a conocer amigos bueno me voy a pedir un baño amigos nos vemos más tarde bueno amigos ya estamos volviendo al auto vean vas caminando por acá que paisaje hermoso el día que nos tocó y bueno ahora nos vamos a morfar amigos en un ratito les cuento donde bueno amigos Tommy está invernando se puso de modo ahorro de energía tiene que estar ready para la noche y bueno nada ya estamos volviendo estamos yendo a morfar y bueno amigos hermoso ese paisaje hermosa la experiencia escuchen el temazo que está sonando pero solo entre comillas che se me taparon las orejas amigos hola amigos estamos en el hotel con Tommy cansados en un ratito vamos a estar en directo para todos ustedes y les voy a mostrar un poquitito una cosa que tenemos por acá la habitación una tele por ahí para colgar ropa y acondicionado Tommy acá en otra cama y está bueno el hotel porque tiene desayuno tiene gimnasio tiene pileta tenemos ahí para hacer servicio tenemos por ahí una heladerita también a través de espejo así que nada estamos chiles acá amigos esperando que llegue la comida nos pedimos comida con Tommy que te pediste vos Tommy contale a la gente una hamburguesa baggy y yo me pedí una hamburguesa con doble pati bacon y cheddar y unas papas así que bueno amigos ahora les muestro cuando llegue ¿estas bien Tommy? el internet me ha cagado ¿como te anda el wifi boludo? ni anda no te anda boludo yo estoy con el 3G pero bueno va bien zapa amigos estamos en vivo con los chicos de medatecnología les voy a mostrar un poco el ensamble que armamos hoy vean nada más miren lo que es este gabinete Cougar es enorme miren la build que armamos impresionante ahora se las voy a prender en un ratito y les voy a mostrar todo ese RGB todo ese poder RGB este diseño es como modular toda esta carcasa que ven acá va instalada dentro de este gabinete y bueno nada queda súper súper épico vean que bueno que está el estudio y como tienen los juegos de cámaras tienen colocadas una acá arriba otra por allá y bueno los televisores ahí nos vamos viendo en vivo la verdad que está muy bien montado vean acá un poquitito de la transmisión que estábamos haciendo recién vean la calidad que tiene muy muy bueno que fachero que soy eh acá tenemos a Tommy también que estaba con una segunda cámara ya me robó la campera Tommy y viene ahí y bueno esta silla me encanta ya estamos transmitiendo ya estamos transmitiendo de nuevo bueno chicos los dejo porque esto es para el vlog que voy a subir y ahí sale Tommy muy muy bueno ese cambio de cámara así que bueno nos vemos más tarde chicos listo wow bien amigos seguimos working 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 vean nada más como quedó este armado vean todo ese RGB me estoy quedando ciego quedó divino el armado vean el backplate que colocamos bandeado con el logo de mega tecnología quedó muy bueno la refrigeración de agorbus las cosas de dominator la verdad quedó epiquísimo muchísimo muchísimo RGB Cris que opinas del armado es muy lindo muy lindo y haberlo armado con TecnoReview o sea hermano no todo el mundo arma una máquina todos los días con TecnoReview cheque ese 5 así que es un placer y va a ser un lindo recuerdo la verdad que un lindo recuerdo si aparte de ver esto impresionante no tiene precio Sebas unas palabras nooo emocionado que gusto de hacer un ensamble así con gente como ustedes muchachos ahhh yo que eso soy un gormado bien 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 Tomi algunas palabras del ensamble te gusto? si una belleza Tomi medio se desprecide hijo de puta a decir la verdad una belleza la verdad Tomi esta ya mas allá del mal y el bien bueno amigos lo dejo con estas tomas épicas del armado espero que les guste y bueno luego les sigo informando de todo lo nuevo que se viene bueno amigos estamos en ginger comiendo Tomi que te pediste contanos canelones creo canelones Cristian esto es un vacío ginger vacío de la casa creo que es especialidad yo también me pedí lo mismo amigos miren que pinta que tiene y Sebas que te pediste vos? un gromito de la casa huevo jamón ensalada no se tiene de todo tiene una pinta barba de eso yo le decía a el que no se lo iba a comer y miren el mio yo tampoco se si me lo voy a comer es un montón pero bueno a darle duro bueno amigos les tengo que contar que recien me levanto ayer nos quedamos con Tomi en stream hasta como las 12 de la noche y despues nos fuimos a comer nos acostamos como las 2 de la mañana son las mas o menos las 12 y media del mediodía y nos estamos levantando nos vamos a pedir un baño y vamos a caminar un rato por Mendoza a ver que onda así que bueno amigos más tarde les paso data por cierto amigos como deben estar viendo hace un calor de re cagarse así que bueno a disfrutar del día que opinan de este bofit amigos? ya estoy listo no me levantes un rato como les comenté me pego un bañito ahí y ahora vamos con Tomi a caminar estamos en Mendoza la parte céntrica así que bueno vamos a comer y vamos a ver que hay por ahí más tarde por ahí vamos a la pileta ya que tiene pileta climatizada este hotel y bueno vamos a disfrutarlo ¿no? tiene gimnasio también pero ya gimnasio me parece que no tira ¿no Tomi? no bueno amigos ya nos estamos yendo con el buen Tomi el Tomi se trajo un outfit de verano yo me quiero matar porque no sabía que iba a hacer tanto calor y no me traje pantalones cortos así que big F por mi amigos vamos a caminar un poco ahora por el centro de Mendoza y vamos a ver que onda bueno, está hermoso el día como pueden ver vean nada más vamos acá con Tomi mirá este vidrio espejado Tomi y bueno vamos a caminar un poco más para allá a ver que podemos encontrar y bueno en un ratito les paso data pero nada, hoy el día se presta para ir a pasear un poco para ir a comer algo afuera si creo que para allá tenemos la plaza Mendoza que es como la plaza central así que por ahí debe estar lleno de lugares lindos porque es como el centro de Mendoza me va a llevar puesto una moto en cualquier momento y te va a sacar tanto risa Tomi jajaja vamos a ver un poquitito más si aparte dicen que las plazas acá son re lindas porque tienen una banda de verde tipo nada que ver como hay en Buenos Aires que hay, tiene muy poquito eh pero bueno nada vean estas, estas piedras puestas acá esta hermoso el día la verdad, no me puedo quejar mañana dicen que van a ser como 32 grados no Tomi? si eso con el barrijo total ya no es reglamentario jajaja además me quedé, me estimé todo seguramente se nota por acá te quedo toda la marca del barrijo ¿no Tomi? si así que nada, no quiero volver a pasar eso miren nada más amigos a ver un ratito los vemos bueno amigos hemos llegado a la Petronal vamos a ver a donde comemos Petronal Sarmiento ahora les muestro un poquitito donde estamos ahora acá hay un montón de lugares para ir a comer etcétera etcétera nosotros queremos elegir uno que está al aire libre porque la verdad es que el día está hermoso y ese lugar la verdad es que se ve muy muy bueno igual vamos a caminar un poco más para allá a ver que más podemos encontrar pero bueno nada la idea es comer afuera porque el día está divino ¿cómo lo estás pasando Tomi? la verdad muy bien ayer dormiste bien como un oso ¿no? dormí como Dios ahora así que ayer nos acostamos hipertarde con Tomi y nos quedamos en stream como hasta las 12 de la noche ya les conté hace un ratito pero bueno nada la verdad es que la PC que armamos quedó una bestialidad quedó divina y bueno después lo voy a acompañar a Tomi que se corte el pelo yo me corté ayer y hoy le toca a Tomi para mí lo tiene largo ¿ustedes qué opinan? déjenme saber en los comentarios a mí me gusta bien cortito así como peladito abajo me parece que está como medio larguito o sea hay que cortarlo así que bueno ahora vamos a ir en un ratito a la barbería y bueno nada amigos allá hay muchísimas más opciones para ir a comer para ir a hacer un poco de ocio así que bueno nada igual creo que me estoy por decidir por el lugar que vimos en la cuadra anterior el que está allá porque tiene unas sombrillas mega épicas y nada y parece un lugar súper súper confortable ¿no? este nos hemos sacado unas fotos ayer re épicas ¿no Tomi? sí ¿te gustaron las fotos? yo subí un par en Instagram síganos es instagram.com barra tecnoreviewsplay es súper simple se los voy a dejar acá en la pantalla y bueno nada amigos síganos que ahí subimos toda la data voy a sacar el barrijo porque ahí está si no queda como que no vamos a la otra cuadra Tomi y después vemos que anda el lugar para mí es como el chema del otro no me voy a ver en ese lugar se veía re bien amigos acá se respira una paz hasta en la calle ¿no? tipo la gente es muy tranquila acá muy amable la verdad que está todo súper bien vamos a ir caminar un poquito más espero que no pise un auto ahora sí bueno dale vamos a cruzar no papi se me va a recabar rip tecnoreview después boludo contate algo Tomi qué suerte que nos encontramos al mero mero en el aeropuerto en una cosa de loco sí te la esperabas? sí algo que no me esperabas que haya tanto calor porque sí mal boludo y mañana 32 grados encima qué locura bueno la petrol es larguísima ya les muestro ven que sigue todavía no es que terminó ni nada uff no saben el adigo que se siente caminar sin barbijo igual me lo voy a poner en un rato porque no me quiero pasar de boludo pero la verdad es que se siente muy bien caminar sin barbijo hace un montón que que no caminaba por la calle sin barbijo ahora ya se puede hacer pero bueno con cuidado no siempre con separación de las personas y no multitud así en lugares cerrados por ejemplo yo estoy caminando por acá y no se me acerca nadie el que se me acerca le mete un viaje wey así que bueno nada amigos este eso hay que hay que caminar con cuidado y ponerse el barbijo cuando es necesario y también respirar un poco de aire fresco uy este lugar también está bueno Tomy ojo igual el otro tenía como una especie de sillo me parece que el otro se veía más cómodo más confortable y de más calidad y sigue y sigue todavía la patronal ahí con otra cuadra más ahí les sigo mostrando es bastante amplia hay un montón de ofertas también hay locales de ropa no sé si llegan a ver por ahí también vamos a ir a comprar unas mallas porque nos vamos a tirar a la pileta con Tomy y no trajimos porque pensamos que iba a ser un frío de recagarse y nada que ver no te agradezco bueno esto es algo que pasa mucho acá que vas caminando por la calle y te ofrecen cosas ayer Tomy decía tengo una sed y salió uno de abajo una baldosa y le dijo hola vendo agua querés tipo así con todo cuando tenés hambre sale uno y te ofrece comida te querés cortar el pelo y sale un barbero ahí del tacho de basura o sea salen por todos lados amigos pero no épico porque la gente es súper amala acá y te ofrecen de todo miren amigos hay estupeces y vienen los paquetes para tecno reviews para hacer nuevos videos en el canal van de acá hasta caseros y bueno amigos les muestro ya la última cuadrita la última no creo que hay otra más pero creo que con Tomy nos vamos a decidir que no te piso en auto Tomy eh no no creo que con Tomy nos vamos a decidir por el primero que vimos porque nos pareció el más épico de todos eh igual acá mira que también está bueno pasa que acá está más a la sombra el otro me gustaba más ah no sigue todavía la peatonal no ahí termina termina ahí porque me parece que hay más allá adelante a ver a ver si le puedo hacer un zoom eh si creo que sigue no no ahí termina tenés razón Tomy bueno amigos esto es toda la peatonal eh de la parte céntrica de Mendoza la peatonal Sarmiento si la peatonal Sarmiento amigos eh igual nada ahora los que me vienen a la Mendoza espero que les guste este este pequeño film y que puedan conocer un poco más por lo menos eh a través de este video no igual lo ideal sería que vengan a conocer porque la verdad es que es una experiencia muy muy linda eh ayer cuando fuimos a Potrerillo viste esos paisajes parecía un wallpaper de fondo parecía que estábamos adentro del Windows XP eh la verdad divino eh y si nos decidimos para el primero no miren eso que hay ahí amigos no no te agradezco gracias viejo miren ahí amigos eso que está ahí para ir a tomar un matecito o algo igual acá tenés mejores lugares te podés ir ahí a las montañas y nada y eso bueno amigos nos dimos cuenta que el lugar que nos gustaba era una heladería vamos a ir más tarde y nos pedimos acá para comer Tomy que te pediste vos una eh tarta de vegetales con un poquito de ensalada y bueno ahí tenemos una limonada yo también me pedí una limonada y por mi lado me pedí un matambrito a la pizza y también con un poquito de huevos zanahoria lechuga y demás así que bueno amigos buen provecho me da morfar y nos vemos más tarde miren amigos acá es donde les decía que queríamos ir con Tomy hay unos silloncitos por allá atrás no se los ven muy muy épicos y miren nada más lo que es el helado tienen de todo tipo se ve todo como raro pero es por la iluminación vean también tiene acá otro tipo de cosas tienen chocolates tienen minos ah épico amigos Tomy acá se está pidiendo su helado después les voy a contar que gusto nos pedimos bueno amigos acá es donde les decíamos con Tomy vean nada más tienen como un silloncito super super cómodo acá todo al aire libre y bueno miren los helados que nos pedimos vean nada más yo me pedí como gustos cereza chocolate blanco este creo que es chocolate kinder y abajo hay menta granizada porque te regalan como un cucurucho para que pruebes otro gusto que es este que está acá arriba está muy bueno eso y Tomy vos que te pediste pedí naranja jengibre choco torta mousse de limón y el sabor de degustación elegí chocolate kinder y vean esto amigos miren y lo vos tomí ah no cambié la cámara creo que va a ser cambié la cámara ven vos te vas a tomar a comer un helado y te pude chicar así y dormís una siesta tenés una sombrillita ahí también arriba si querés enfocarla que hace que no te dé tanto el sol pero acá está para dormir una siesta me siento en Miami está super super chill así que bueno amigos vamos a tomar el heladito antes de que se derrita bueno ahora vamos con la degustación qué opinas del helado Tommy ahora que lo probaste bueno la verdad que es muy bueno no tiene nada que enviarle agredido la verdad el mío ya se me está derritiendo todo pero lo probé recién riquísimo épico la verdad una delicia como sopa de un macaco bueno amigos les voy a contar lo que va a pasar ya me comí el helado estoy acá gustando un ratito vamos a ir a a cortarle el pelo a Tommy y lo convencí de que tenía el pelo largo así que nada, va a pegar un cortecito de pelo ahora en un rato Tommy también está quedó después del helado con una re paja, ¿no Tommy? yo también, obviamente está acá tirado aprovechando acá hace un solcito, está hermoso el día y respirando un poco de aire fresco, amigos ya me clavé todo el helado, yo también quedé pepón así que bueno, en un ratito ya vamos a cortarle el pelo a este muchacho bueno amigos ya estamos acá con Tommy, llegamos a destino vean esta barbería que cheta que está muy customizada vamos ya Tommy, dale ya tenés el pelo así tan largo que no te puedo ver esas melenas al viento es una banda de tiempo hay que pulir ese corte vamos, vamos, vamos a darle si está abierto ah, tenés que tocar el timbre creo dale ese cortecito, bro hay que mejorar esa peluca te vas a pasar la serie y te vas a hacer un degradé, ¿no? hola, ¿cómo estás? ¿para cortarme el pelo? andale nomás buenas, ¿cómo va? bien, qué bien que está todo acá decorado me gusta mucho bueno, brother suerte con ese corte ahora sí, Tommy parece un ser humano miren, parece Daddy Yankee, épico, duro NAZ ahí está quedando bueno, brother, eh alto cortecito pegaste bueno, amigos Tommy ya se terminó de cortar el pelo les voy a mostrar cómo le quedó a ver Tommy, mostranos ese cortecito falta la prueba de fuego, boludo toma ponete esto a ver estás a un reggaetón de convertirte en Daddy Yankee, boludo te quedó flama, amigo muy bueno el corte, eh la verdad te pasaste te quedó épico sos vos, amigo bueno, amigos no trajimos malla con Tommy nos queríamos meter a la pileta y encontramos un lugar mega épico vamos a ver si encontramos algo que nos guste acá les voy a mostrar, vean nada más tiene una gran cantidad de marcas y encima, vean lo gigante que es el local vieni Tommy, vamos a chusmear que tienen no, por ahí no épico hola ¿cómo van, amigos? voy a chusmear todo esto porque hay un montón para mirar así que bueno, nada los veo en un rato tengo para entretenerme uy, acá hay de todo, miren joyita amigos, off topic encontré la marca de Coscu Kinoff de Congo así que voy a chusmear acá a ver qué onda tienen cosas lindas, eh tienen diseños muy lindos la verdad quizás pegué uno de estos amigos, recuerdan que les dije que el local era muy muy grande bueno, me quedé corto porque yo pensé que terminaba acá pero no si vos seguís caminando por acá vean la profundidad que tiene sigue todavía y tiene más locales ¿lo ven? sigue todo por allá no, 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 no mirá para allá, Tommy no, 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 no boludo, es gigante creo que salís por el otro lado de la calle, ¿no? no, no, no y tienen un montón de marcas todas las que quieran vean, Recur, Fila bueno, no acá me pierdo y para allá hay una banda más ves quién por allá salen por el otro lado de de la manzana de la parte de allá y nada tienen de todo, amigos acá tienen más marcas Puma Reebok ah, mega épico, amigos a seguir chusmeando ya lo perdí a Tommy, me parece ¡Tommy! bueno, amigos perdí a Tommy pero vean lo que encontré what the fuck este es Adidas Dios mío son enormes los locales acá y por acá también, vean hay más y más y más what the fuck nada, es sobroso bueno, amigos encontré a Tommy con su corte mega fachero Dai Yankee y encontré el Likey también así que voy a ver si me consigo una malla que me guste y voy a chusmear y pasar todo lo que tienen por acá hay bastantes cositas para mirar amigos me vuelvo loco la variedad de cosas que tienen acá es de no creer de colores miren, esta me la voy a llevar es muy fachera tiene la pipa así de otro lado también tiene un dibujito y me voy a llevar esta también que, ¿dónde estaba? que también me había gustado que es manga larga estaba por acá miren esta que fachera y me voy a llevar esta que yo tengo el buzo pero esta es la remera manga larga que viene con este diseño me encanta y tienen una banda de cosas vean nada más de diseños camperas remegas miren esas son más clásicas ¿no? uy, miren que fachera esta y bueno uy, esa campera miren lo que es no, 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 no muy fachera muy fachera y Tommy se está buscando una remera por allá no, miren estos buzos este color crema está buenísimo y miren estas uy, estas bermudas miren lo que son cremita este pantalón también me llamó la atención amigos creo que también me lo voy a llevar es de esta tela así arrugadita y bordada con el like acá Tommy, estuviste mirando ¿qué te gusta hasta ahora? ¿encontraste lo que buscabas? yo estoy flipando hay una bocha de cosas miren este buzo esta remera con el like al costado es que yo en la ropa soy también como en lo que es la P6 y el Z me gusta así bien minimalista te gusta que sea toda lisa con la pipita finita yo sin más que tenga un dibujo así más piola y se vea se vea muy bien miren esta bermuda que buena que está también en cremita es como un un outfit cremita me encanta está bueno, ¿no? las zapatillas también cremitas la verdad está muy bueno y miren acá tiene el buzo sí, sí lo voy a pegarle ese, ¿no? y miren con la bermudita acá, Tommy mirá la bermudita porque ahora se viene el verano, boludo ¿no? para y mirá esta campera que vi, boludo ¿es dónde fue que la vi? acá mirá esta campera, Tommy ¿qué opinás? esa mirá mirá la parte de atrás ¿qué? no esa está épica esa también la voy a pegar bueno amigos voy a tengo cosas que hacer los voy a ver un rato bueno amigos no teníamos plata para pagar un telo con Tommy así que nos vinimos al canal nos vinimos al probador no, mentira miren qué fachero este outfit, amigos dooooh y en verdad esto combina con esta remera pero no la conseguí en M que es cremita y me transcrijeron una S así que voy a ver qué onda porque es medio oversize ¿viste? ¿vieron esas que se usan como grandecitas? ahora me las pruebo y les digo qué onda igual acá me separo otras cositas que están súper épicas y que ya me estoy probando que la verdad me dejaron loco voy a probar esta remerita y les cuento miren esta roja, amigos lo que está y ahí creo que tengo que girar salió el Tommy miren lo que está épica miren amigos esta es oversize ¿lo ven? queda medio anchita pero está buena qué sé yo capaz que me gustaría más una M pero no tienen pero bueno no está mal ¿no? bueno amigos ¿para qué me llevan el Nike si saben cómo me pongo? estamos acá con Tommy veníamos a comprarnos mallas y no compramos mallas y compramos de todo menos mallas ¿no Tommy? cualquier cosa menos mallas ahora estamos yendo al Lester Mood de por acá que según Tommy he sacado dos cuadras uy casi se me cae toda la mierda ahí está ahí lo agarre según Tommy he sacado dos cuadras ¿no Tommy? ¿para dónde es? dos cuadras en dirección ¿derecho? no, te agradezco y bueno estamos caminando un poco por acá por la parte céntrica la verdad me encantó el Nike de acá tenía una banda de cosas que yo no conseguía así que me fui muy muy contento acá Tommy también ahí está filmando un poquitito en el corte mega épico que se hizo y la verdad le quedó de 10 está súper fachero el Tommy bueno amigos espero que no me pise un auto y como no amigos también nos encontramos por un Lester Mood que miren lo grande que llega hasta allá vamos a chumbear a ver qué es lo que tiene de verito miramos que ya estoy viendo unos outfit ahí mega épicos muy claritos ahora han traído todo lo nuevo para la temporada de verano y bueno nada a seguir chumbeando porque también acá está ahí de todo vienen por allá a 720 bueno amigos ya estamos volviendo con Tommy conseguimos de todo menos las mallas que nos queríamos comprar para ir a la pileta así que bueno amigos ahora nos vamos a seguir que tenemos un directo con los chicos de Mega Tecnología vamos a estar hoy en la inauguración de su local así que bueno tenemos que cambiarnos y tenemos que estar listos estamos yendo al hotel ahora para pegarnos un baño descansar un poquito y ya vamos para allá tenés expectativas altas Tommy si se viene un directo largo así que nada a verlo todo termina como a las 2 de la mañana no más o menos así que bueno vamos a estar ahí amigos nos vemos en un ratito bueno amigos ya estoy listo ya estoy yendo para el evento amigos espero verlos allá me tengo que peinar solamente así que bueno nada ya estamos saliendo para allá amigos bueno amigos acá vamos a terminar el evento la verdad que estamos muy contentos se llenó de gente acá un montón de gente participando de los sorteos participando de las tribas que hicimos vean además el nuevo local de los chicos de Mega Tecnología les quedó épico así que bueno amigos mañana vamos a hacer más cosas más actividades y les vamos a seguir mostrando todo lo que sucede en el día a día ¿no con el video? así es les quiero mostrar un poco más la oficina de acá porque ya sé que a ustedes les gusta el RGB les gustan todas las cositas que sean de decoración así que bueno vamos a rotar la cámara y les vamos a mostrar miren ese televisor como quedó ahí con todos los videos del canal de Mega Tecnología tenemos ahí un poquitito varios gabinetes tenemos esta PC que la armamos ayer en stream quedó mega épica tiene una 3090 un 5950X una X570 Crosshair Hero Dark ahí tenemos otra tele con otros armados y bueno un montón de gabinetes por ahí todavía hay gente afuera imagínense ahí no salen la hora que es que son como las 12 de la noche ya son las 12 y media 12 y media todavía hay gente ahí tenemos muchísimos más componentes y bueno acá muchísimos más miren este gabinete chicos que se llama Mini TX es este ¿no? miren que pachero que está muy muy lindo así que bueno amigos mañana salimos con más novedades Tommy algunas palabras que quieras decir para la gente estuvimos comiendo pizza en stream para todos los que estuvieron en vivo ahí en el canal lo habrán visto y bueno nada están grabando por ahí así que bueno me puse justo en el medio así que bueno Tommy algunas palabras que quieras decir nada muy lindo todo el laburo de los chicos como habrán visto son como 4 cámaras 2 micrófonos en buena calidad una producción muy buena de Transmy Stream y nada se la pasa muy bien muy cómoda un ambiente así como muy familiar la verdad que la pasé muy bien y nada también lo de conocer Mendoza estar acá la verdad es muy lindo solo puedo sacar cosas positivas de este viaje perfecto y miren esto amigos acompáñenme vení conmigo vean que habían televisores afuera en donde se transmitía el stream y todavía hay gente muchachos así que bueno vamos a ir cortando y mañana les seguimos contando cómo sigue todo vamos a hacer un sorteo pero con a la forma tradicional ya no quieren más preguntas entonces vamos a poner los nombres en una bolsita y vamos a sacar para ver quién hay bien amigos 12 de la noche siguen los sorteos acá tenemos más productos sigue habiendo gente acá afuera así que bueno haciendo el aguante vamos a hacer un sorteo de forma tradicional como le escucharon a Cris así que bueno nada super super épico la verdad bueno amigos recién me levanto Tommy todavía se está bañando y estoy en la parte donde es el desayuno acá hay como para servirte un cafecito es todo descartable o el tema del COVID y acá hay un poco de comida a ver nada más llegué medio tarde yo igual igual hay de todo así que bueno voy a desayunar amigos tengo una voz porque recién me levanto y espero a que venga Tommy que todavía se está bañando otra cosa que me gustó es que también tiene como una parte donde puedes ir afuera que es donde vamos a desayunar con Tommy porque está muchísimo más lindo acá hay mucha más luz y se disfruta más del día Tommy buenos días yo estoy re dormido mirá mi voz y bueno amigos acá nos armamos nuestro desayuno y vamos a arrancar el día tenemos un sueño con Tommy pero bueno hay que aprovechar porque es el último día y que disfrutará pleno así que bueno amigos desayunamos y nos vemos en un rato uy mirá ya que uno que está acá tenés como un sillóncito también con una mesita creo que me voy a venir acá mucho más cómodo y más lindo así que bueno me voy a sentar acá amigos nos vamos a ver un ratito brothers bueno amigos así es mi cara a esta hora toda súper arrugada y así es el desayuno que nos vamos a clavar con Tommy bien poderoso para arrancar el día pleno miren que lindo acá la vista que tenemos está Tommy sacando fotos la verdad es que esta parte para desayunar está re buena y bueno amigos ahora sí voy a arrancar el día con todo y bueno nada a darle duro les cuento que terminamos de desayunar hace un calor terrible dicen que van a ser 32 grados hoy y vean yo escuchaba un ruido digo que es ese ruido vienen por acá espero que se llegue a aprovechar bien hay como una pileta acá también del hotel muy buena que se puede utilizar reservando con turno que vamos a reservar ahora con Tommy para poder meternos son turnos de una hora está muy bien encima la vista es increíble así que cheto amigo épico como barren acá yo quería una escoba así brodel estamos acá con Tommy de nuevo paseándonos boludo al Tocobí y decimos comprate otro estamos acá paseando por la Peatena estamos viendo que nos faltó recorrer porque a las 2 nos va a pasar a buscar Christian para ir a ¿a dónde es que vamos a ir? no me acuerdo pero bueno amigos ahora más tardecito les voy a mostrar pero es un lugar épico seguramente porque bueno vive acá y conoce todos los lugares más lindos de acá de Mondo nosotros somos acá como unos turistas ¿no Tommy? y muchos nos conocemos así que bueno estamos caminando y viendo si encontramos cositas piolas chicos bueno amigos nos vinimos a tomar algo con Tommy este lugar que está épico les muestro vean nada más está bueno es como un segundo piso y vos estás acá y podés tomar algo acá así Tucson y acá se ve toda la peatonal épico alta vista la verdad muy bueno este lugar lo encontramos de pedo íbamos a tomar algo en verdad ahí en la vereda en las mesitas y justo subí al baño y vi que tenía esta parte acá la verdad épico ahora me quedo acá y nada eso aparte acá estamos chill no hay nadie nos podemos sacar el barrijo de uno y estar más tranquilos ¿no Tommy? si estoy hablando de negocios con Leo eso hombre de negocios el Tommy bueno amigos ahora les cuento que nos pedimos y les muestro un poco bueno ahora si amigos nos pedimos un juguito de limonada y jengibre con Tommy y miren la vista que tenemos acá épico disfrutando del día ya un ratito nos vamos así que queremos tomar algo light porque después se viene una comilona así que bueno nada eso amigos Tommy algunas palabras ¿cómo amaneciste el día de hoy? bien bien desayunamos en el hotel le dimos sin asco en el hotel el desayuno ¿no? si así que bueno amigos y ahora nos vamos a ver un ratito complementa el fuego pero bueno igual está rico bueno amigos llegamos a destino estamos en el asadito vean lo que es este lugar acá sirven un muy buen asado y bueno estamos con Cristian estamos con Tommy con Jason están pidiendo ahí adentro yo me vine acá como para mostrarles la fachada es súper súper grande el lugar está muy copado estéticamente me encanta ahora vamos a probar lo que es la comida y les voy a contar mi opinión pero vean nada más todo abierto muy muy lindo el lugar muy grande súper grande así que bueno acá ya los chicos se están pidiendo yo como les comenté salió un toque afuera para mostrarles cómo era el lugar y bueno nada hoy ya estamos volviendo con Tommy a eso de las 11 de la noche ya tenemos que estar en el aeropuerto vean la mesa que agarramos encima épica y bueno acá ya estamos pidiendo Jason Chris ¿cómo me apaste la parrilla vegetales? ¿parrilla vegetales vas a pedir Tommy? ¡Adi! ¡Adi! parrilla vegetales ¿qué tal la parrilla vegetales? ¿qué tal la parrilla vegetales? ¿qué tal la parrilla vegetales? ¿la parrilla vegetales? una porcentual una fax en la sala no se puede ah ok Tommy va a pedir parrilla vegetales y nosotros parrilla de carne y bueno nada amigos ahí les sigo contando el estatus amigos ya llegó la comida vean lo que es esto una de litro para los dos una de litro no sé si le queda se la retiro a eso eso es lo que se pidió Tommy tenemos una ensaladita por ahí y limonada para tomar Tommy ¿qué es lo que te pediste vos específicamente? un sándwich vegetales tiene nueces lechuga tomate queso no sé más hay una salsita de algo tiene una pinta tremenda si ahí se ve la nuez de costado y por acá tenemos un asado tremendo ¿cómo está Jason eso? muy bueno excelente ¿cris? espectacular yo la verdad probé un pedacito y es una manteca chicos no les puedo explicar lo rico que es esto así que bueno me voy a morfar y nada más tardecito seguimos logueando amigos ya terminamos de comer y estamos yendo al parque General San Martín uno de los parques más grandes que existen no solo de Argentina sino también Chris de Sudamérica ¿no? la verdad es que tengo muchas ganas de conocerlo Christian acá me cuenta que no llegas a recorrerlo todo ¿en cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo tardarías en recorrerlo todo? yo creo que caminando unas dos o tres horas yo creo mínimo dos o tres horas yo creo que más o más para poder recorrerlo entero chicos imagínense lo inmenso que es acá ya están viendo un poquitito de lo que es la entrada y bueno ahora vamos a entrar un poco vamos a tomarnos unas fotos lindas y bueno vamos a a seguirlo un poco más de cerca ¿no? estamos acá con Tommy con Jason y con Christian así que bueno ya esas palmeras miren lo que son amigos qué hermoso parque imagino que va a tener un montón de vegetación y va a estar súper súper eh cuidado así que bueno en un ratito entramos y les muestro un poco adentro estamos yendo por esta carretera miren qué épica la vista que tenés andabas por acá todo el verde que se ve estamos por el cerro de la gloria el cerro de la gloria es este crees? sí sí nos podíamos haber se me ha olvidado pero claro esto es igual y se ve muy bien y se ve muy bien y vas pasando aquí y ves todo este paisaje aparte es bajita la paredcita hasta que está ahí se ve todo y mirá también se ven las montañas ahí atrás muy buena muy buena esta carretera es como va como se llama cerro cerro de la gloria este cerro de la gloria es re disfrutable mal miren nada más vamos por acá chill necesito que te pega por ahí go jay 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 no aquí hay por la por la porque da la vueltita ahí hay una rotondita miren nada más amigos mirá dónde entramos ahora dónde juega este cerro no 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 mirá la perspectiva cuando vas la vuelta no 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 estás como subiendo la montaña no pero por una carretera no no tremendo tremendo esto sigue subiendo para arriba miren esta vista amigos miren esta vista amigos no mirá cómo se ve todo chiquitito allá muy épico hasta me dio un poco de vértigo no ya mirás para abajo y estás como no 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 un vértigo no tremendo miren esta vista impresionante vas a parar y saco unas fotos acá bueno amigos vas a parar y saco unas fotos porque esto es una cosa de loco voy a bajar un cachito amigos tienen que ver esto un vértigo miren lo que es amigos miren lo que es esta vista aquí viene aquí viene el presidente cada vez que viene una presentación acá se llama un pavillón no cuando tiene un nombre parecido a los no tremendo amigos ahora vamos a sacar unas fotitas por acá pero tremendo para sacarse una foto acá te pones acá y miren todas las montañas de fondo ven que allá va otro auto voy a hacer un poco de zoom hasta allá arriba épico si de una que allá van las fotos no lo más arriba posible bueno amigos vamos a subir ahí arriba de todo hasta el monumento y les voy a mostrar que onda desde allá como se ve y vamos a tomar unas muy buenas fotos ahora en un ratito les cuento que onda bueno amigos vamos a subir a la parte más alta que es ahí arriba este es el monumento hay un monumento ahí arriba bueno les va a contar Cristian un poquito más acerca de donde vamos a ir pero es un lugar sin dudas muy muy épico y les voy a mostrar la vista que tienen desde ahí Cris me querés contar un poco más de información de donde estamos ahora y de donde vamos a ir mira quizás no soy el más indicado para explicarte todo sé que hay monumento el general San Martín con lo que cuenta la placa aquí pasó algo importante en 1817 este de Mendoza es algo icónico o sea si vos venís a Mendoza tenés que venir acá ahora el mirador nos va a otorgar una vista muy linda también se toma como una ruta muy deportiva nosotros subimos en auto pero la gente sube todo ese camino todo el sendero lo sube caminando en bici y es como un logro llegar hasta acá arriba mira ahí llegó un chico también en bici así que es un plan muy muy chévere tanto para venir a despejarse como para venir a hacer deporte también si también a conocer ahí arriba de una vista ese es el punto más alto chicos les venía mostrando cuando íbamos en el auto que íbamos subiendo por el sendero y este es el punto más alto hasta acá vamos a ir a subir arriba de todo y les voy a mostrar qué onda cómo es la vista yo creo que si tenés vértigo no es recomendable venir acá pero si te gusta ver paisajes y demás miren todas las placas que hay acá miren todo esto amigos todas las plaquitas que tenemos acá todos los reconocimientos está pulido porque le tocan la nariz debe ser que da suerte igual están repulidos verdad bueno ahí hay más placas colgadas miren la vista que tienen desde acá amigos y el punto más alto está ahí arriba que ahora vamos a ir yendo también es muy muy lindo esto una vista la verdad impresionante me encanta todo como está diseñado ya hay más placas miren más buenas por acá pueden seguir chusmeando acá hay algunas más también algunas con partes brillantes se ve que también los tocan por alguna razón vean esta acá ¿qué opinas de este lugar Tommy? ¿te gusta? está lindo ¿Jason? está buenísimo está buenísimo ¿no? ¿está bien? ¿está bien subiendo es por allá ¿no? que tenemos que seguir subiendo a ver que cochinos que son debe ser que da suerte o algo este casi todos los monumentos que va a haber aquí casi siempre y cuando por la zona ¿y Chris? ahí está subiendo creo que es el que va con el auto hay que seguir subiendo entonces a ver uff miren la vista que tenés en esa parte muchachos siganme que les quiero mostrar esta parte vean nada más van caminando por acá y miren esta vista está para sacarte unas fotos mega épicas acá miren esto y sigue subiendo vean voy a subir hasta lo más alto que es ahí arriba para ofrecerles la mejor vista chicos déjenme ese like si les está gustando este vlog este porque nada está súper súper currado y si no tienen la oportunidad de venir a Mendoza bueno se llevan una banda de info para cuando sí puedan venir uff se ve que no estoy muy acostumbrado a caminar porque ya estoy cansado y un poco mareado y con vértigo acá hay que seguir subiendo Tommy no me deje solo que tengo un poco de vértigo culiado ni subí conmigo en serio amigo me dio un poco de vértigo subir por acá seguimos subiendo encima está como en subida lo cual te cansa más creo que este es el punto más alto no sé acá estamos una altura de 980 metros sobre el mar ahí hay un cartel Tommy increíble mucha gente también haciendo ejercicio también se puede llegar con auto acá como pueden ver y bueno creo que este es el punto más alto al cual se puede llegar no me parece que no si se puede seguir más subiendo más un poquito más acá dice 980 metros no pero me parece que ahí no se puede subir Tommy dice ahí pero no sé si tiene subida ahí ese es el tema ah tenés razón que corque igual que ese es el monumento seguramente igual que Benito me vamos a sacar una foto por acá acá también está épico 980 metros sobre el mar amigos les regalo esta vista me acercaron un poquitito más cerca donde está el cartel porque no les voy a mentirme un poco de vértigo no te preocupes les regalo esta vista encima el día está hermoso se presta muchísimo para este tipo de paseos miren que vista nomás vamos a sacar una fotito con los chicos y después les muestro el monumento miren amigos ahí tenemos el monumento estamos subiendo creo que ese es el punto más alto y bueno estamos subiendo acá por las escaleras les quiero mostrar ya recorrimos toda esa parte eran 980 metros acá cuánto estaremos Cris cuánto opinas tirás y a ojo 30 más mirate que hay que cambié la cámara y para ahí se cortó cuántos metros más decís Cris 30, 50 más capaz no sé la verdad es un montón más acá sí que está estamos en una parte yo creo que acá estaremos arriba a los mil metros sobre el mar correcto vean nada más ahí el monumento acá me voy a poner el barrijo chicos dame en un segundo bueno amigos ese es el monumento ahora nos vamos a sacar unas fotos épicas pero quiero ir bien hasta arriba si lo ven le voy a cagar la foto a toda la gente que se está sacando pero bueno no pasa nada tengo que ver esto así que tengo que subir si o si miren nada más miren nada más les regalo este plano esta es la parte más alta muchachos es la parte más alta vean voy a pasar por atrás para no cagarle la foto a la gente voy a cambiar un poquitito más por acá y bueno miren la vista que tienen es obligatorio casi sacarse una foto acá porque no sé cómo voy a hacer para encuadrar todo en una foto pero bueno ahora lo voy a ver y bueno por acá tenés como una rotondita y tenés muchísimo para ver estoy un poco agitado porque no estoy acostumbrado a caminar tanto así hemos caminado un montón pero la verdad muy muy disfrutable y bueno amigos sigo subiendo por acá y acá también tienen para sacarse otra foto acá hay un poco más de sombra quizás la foto se luce más así que bueno amigos ya les mostré todo lo que sería el monumento y ahora lo que voy a proceder a hacer es sacarme unas fotos bien piolas para llevarme de recuerdo y que conocí este lugar que es maravilloso simplemente amigos les recomiendo les recomiendo visitarlo sí o sí si vienen a Mendoza vean nada más espectacular espectacular al final amigos vienen a esta parte estamos en lo que sería el parque y vienen a este lago lo que es vean nada más la vista que tienen acá y todo el verde que hay es hermoso para sacarse unas buenas fotos y para venir a disfrutar acá para tirarte a dormir una siesta y demás miren nada más hermoso quedé con la boca abierta la verdad vamos a sacar unas fotitos con Tommy y bueno nada creo que por acá igual no se puede pasar así que voy a volver un poquitito pero creo que es hasta acá nada más ah sí mira hay un caminito ahí abajo sí se puede así que ahora me voy a poner bien abajo y van a salir unas fotitos acá con Tommy muy lindo este lugar chicos también la verdad hermoso está bueno para venir a andar en kayak acá no sé si se debe poder hacer pero estaría bueno no quiero bajar por acá porque me voy a hacer mierda voy a buscar una una bajadita y voy a bajar hasta ahí les voy a mostrar un poco más abajo bueno amigos miren esta parte de acá tiene una escalera y se puede bajar miren lo que es nomás esto vamos a bajar por la escalera es muy muy lindo hay una especie de lago acá y miren nada más para sacarse un par de fotos acá es muy lindo el paisaje hay también por ahí unas palmeritas también muy épicas ahí tenemos a Tommy también craneando con las fotos que nos vamos a sacar para sacar unas fotos épicas que queden de recuerdo bueno voy a bajar un poquitito más para mostrarles creo que esta es la parte más baja que es donde yo me quiero sacar una foto y que Tommy me tome de arriba acá también uy que vértigo pasar por acá y caerte ¿se imaginan? vean nada más que enorme que es esto y sigue todo por allá no termina y bueno acá podes sacarte un montón de fotos podes venir a tomar algo acá un mate a pasar el día tipo hacer un camping o algo la verdad es que es súper súper relajante estar acá te tiras acá bajo este árbol o en la sombra de alguna palmera y te tomas una fiesta chill así que bueno nada amigos me voy a sacar unas fotos con Tommy que ya está craneando nuevas ideas no me quería ir sin hacer una toma con la gran angular para que puedan dimensionar lo que es todo este lugar es espectacular la verdad muy muy hermoso miran nada más esa puerta me dijeron que tiene como una mítica no sé cuál será pero bueno por las dudas miran este árbol yo me quería subir ahí para sacarme una foto ahí arriba y poner la espalda contra ahí pero no me quiso segundir nadie para subirme porque está relativamente baja la rama y bueno les muestro un poquitito más con esta cámara gran angular que se aprecia bastante más porque entra todos los objetos en imagen es impresionante esto venimos a caminar por última vez vamos a ir a probar unas hamburguesas con Tommy en el lugar que se llama Jack House todo el mundo acá en Mendoza dijo que es la mejor hamburguesería así que dijeron no se pueden ir sin probar esas hamburguesas así que bueno amigos vamos a hacerles caso las vamos a probar les quiero mostrarles una cosita miren el RGB en las cascadas de noche muy muy lindo cascadas RGB calidad precio y miren allá amigos también con luz azul y blanca como de Argentina muy copado y bueno la vamos a ir con Tommy miren que facha que está Tommy vamos a ir a a probar las hamburguesas estas que nos recomendaron y bueno nada a disfrutar ya lo último que nos queda Tommy como la has pasado un resumen general de de la estadía en Mendoza una locura una locura todo una locura el amor de la gente una locura los streams que hicimos el local de Media Tecnología la verdad la pasé muy bien y comí como un cerdo los dos habríamos aumentado un par de kilos en este viaje voy a por un mes a comer solo sopa porque y con las hamburguesas hoy también nos vamos a engordar bastante pero bueno ya es la última experiencia les voy a mostrar las hamburguesas porque seguro van a querer saber que tan buenas eran esas hamburguesas ya va a ser lo último de este vlog y bueno amigos espero que se lo hayan disfrutado tanto como nosotros miren amigos otra cosa que no había visto las luces van cambiando de color hay un escudito ahí todo retroiluminado muy copados la verdad épico está para sacarse unas fotos ahí hemos llegado a Jack House miren este lugar que bueno que está y lo que más me gustó es la ambientación acá todos dicen que venden las mejores hamburguesas y es lo que vamos a probar con Tommy miren las máquinas de arcade me encanta como está todo súper súper decorado y bueno vamos a pedir unas hamburguesas con Tommy acá también podés comer afuera pero me parece que en esta ocasión vamos a comer adentro ¿no Tommy? hola hola ¿cómo estás? sí adentro puede ser? sí adentro miren tienen una arcade acá y pueden jugar meta el slag o paga y este está apagado pero el otro si va bien así que bueno ahora vamos a pedir con Tommy algo de comida y les vamos a contar qué onda si eran tan buenas las hamburguesas como dicen finalmente llegó la hamburguesa miren lo que es tenía mucha razón ustedes que me recomendaron venir acá se ve mega épica hasta las papas se ven muy bien así que bueno y Tommy se pidió la misma pero vegetariana hay que mostrar un poquito de Tommy el pan se es bonfoso se ve bien se ve bien no amigos en un ratito me la morfo y les cuento qué onda a ver comete un pedacito Tommy da nuestra opinión así es más real la mía tiene chile yo le saqué el chile a la mía porque no quería con picante a ver pegale un bordisconcito del pati decime qué onda a ver qué te parece las papas yo ya las probé están espectaculares es gigante sí boludo no te llegas a agarrarla con la mano no 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 ahí se dimensiona boludo ahí se dimensiona ne 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 me van a hacer memes por todas partes pero bueno a ver ándale y el 1 al 10 por el momento un 8 muy buena un 8 muy bien Tommy estás siendo justo sos exigente muy bien y yo ahora la voy a probar y les voy a decir amigos pero miren lo que es esta bestialidad las papas yo las probé y son espectaculares ahora les voy a mandar y les cuento qué onda bueno amigos ah llevo el momento la verdad voy a probar la mía que es de carne miren lo que es esto para que la dimensionen y bueno tiene palta tiene queso tivo dos hamburguesas tomate lechuga y no sé qué más a ver mmm mmm va a quedar el techo colgando que es buenísima mmm la verdad es que vos le diste un 8 porque la tuya es de es de soja a mía que es de carne yo le doy un 10 espectacular no sé a pesar de que es gigante la comés es todo tan esponjoso que no parece tan cargado la verdad para mí es un 10 parece el irenita a pesar de ser muy cargado ya estamos volviendo con Tomi en el aeropuerto está hasta las manos como pueden ver llenísimo llenísimo de gente no puedo creer como toda esta gente vuelve toda junta hoy no Tomi hay algunas palabras para el señor en el aeropuerto mucha gente ¿no, bro? para no poner mucho equipaje empecé la campera puesta y me estoy cagando de calor ah, yo también igual no me lo puse por eso sino porque va a ser frío en el avión vamos a tomar un café, bro y ya hacemos cerramos este vlogcito con nuestra conclusión del viaje vale bueno, vamos allá está hasta esto me tiene una cara de culo porque no prendieron el aire acá hace mucho calor yo también me estoy cagando de calor encima está hasta la mano de gente y bueno, nada nos tomamos un cafecito porque ahora llego a casa y tengo a mi familia esperándome así que nada tengo que meterle pilas aparte sábado así que bueno, nada Tomi, algunas palabras del viaje yo llego a mi casa y no tengo a nadie esperándome así que me voy a dormir triste y solo Tomi, algunas palabras del viaje ¿cómo la pasaste? ¿qué experiencias te llevabas? bueno, ya habíamos hecho como una u otra cuando estábamos en Cosa de Agua y ya dije todo pero bueno este fue ya para cerrar el video porque después vamos a comer por eso bueno, gente muchas gracias por el video la verdad muy contento feliz de conocer Mendoza alta ciudad yo sé, sincero yo pensé que era un poco más aburrida pero estaba muy copado ¿se cayó algo ahí? sí, te cayó la gorra bro perdón, te corté la inspiración pero alzala boludo porque él tocó viva tener la gorra esa no, no te la pongas tenés conmigo boludo bueno, dale, contame y nada, muy lindo Mendoza muy lindo los chicos de Megatecnología muy linda tienda y muy buena la gente de Mendoza todos muy amables muy copados un beso luego de destacar nos han tratado muy bien los chicos de Megatecnología y toda la gente de Mendoza de por ahí así que nada estamos muy contentos nos llevamos con un montón de cosas lindas acá todo el cariño de la gente que nos apoyó cuando estuvimos en vivo cuando estuvimos ahí en el local así que bueno chicos gracias a todos y bueno, prontito acabamos haciendo un nuevo vlog con Tomi ¿no? diciendo que se ve antes de nada más bueno amigos ahora sí me voy a tomar el cafecito y vamos a cerrar este video espero que les haya gustado dejen ese like suscríbanse y nos vemos en un nuevo vlog chau 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 chau